El Consejo Municipal de Sonzón culminó el pasado miércoles 22 de marzo el primer periodo de sesiones extraordinarias del año. Durante este periodo de sesiones fueron aprobados dos proyectos de acuerdo, entre ellos el que se autoriza el municipio para ser parte de la provincia administrativa y de planificación de paz. Esta provincia se quiere conformar con municipios de Argelia, Nariño, Abejorral, La Unión y Sonzón. Este es un modelo asociativo que propende gestionar proyectos en beneficio del territorio. Otro de los proyectos que fue presentado para este periodo de sesiones extraordinarias fue el de ajustes al plan de desarrollo. Estos ajustes son de índole físico y presupuestal para lograr finalmente el cumplimiento de la plataforma estratégica. El otro proyecto que fue presentado para este periodo de sesiones fue el que se dé al título gratuito un lote de terreno para la construcción de viviendas de interés social y prioritario. Este proyecto es el que se piensa construir acá donde está la zona de la industrial o de la primaria de la industrial o detrás del Liceo como lo conocemos o como algunos lo conocen, Confesiones Owen. Este proyecto de acuerdo fue aplazado para darle más estudio y posteriormente hacer unos ajustes porque hay que presentar otros proyectos paralelos a estos para que este proyecto sea realidad ya que es una iniciativa del señor alcalde y Sonzón necesita proyectos de vivienda como este pero se deben de hacer ajustes para que este proyecto llegue a feliz término. Se espera que en el transcurso de los próximos días el Consejo Municipal sea llamado nuevamente a sesiones extraordinarias para debatir un nuevo proyecto de acuerdo, de lo contrario esta corporación volvería a sesionar el próximo mes de mayo.